Por otra parte, en Coatzacoalcos, Veracruz, en el Centro de Redactación Social de Dupor Oción, hoy se realizó el cambio de la dirección de ese centro penitenciario. De manera sorpresiva, luego de permanecer por seis meses al frente del Cerezo de Dupor Oción, fue destituido el director de ese centro penitenciario, por lo que a partir de este martes, Enrique Parralanda, se hace cargo de este centro de redactación social. Concluí el día de ayer, 20 de junio, en virtud de que yo solicité una licencia en la Procuraduría General de Justicia. Desde luego, la invitación que me hace el director general de prevención, el amigo linchado Víctor Manuel Flores Hernández, de este gobierno que encabeza el doctor Javier Dupor Oción. Cabe destajar que el nuevo director ha sido encargado del Cerezo Pericles Namorado Urrutia, de Villa Aldama, y el de Zamora, de San Andrés Tuxtla, Veracruz, mientras que el saliente regresa a la Subprocuraduría de Justicia en Coatzacoalcos, Veracruz. De acuerdo a la licencia que fue de seis meses mismo, que concluí el día de ayer, para reincorporarme de nueva cuenta a la Procuraduría General de Justicia. Con nombramiento como agente del Ministerio Público Auxiliar del Subprocurador Regional Zona Sur, aquí en Coatzacoalcos. Quinto muy satisfecho de haber, desde luego, la invitación que me hizo el director general de prevención, y luego terminó bien, avanzamos. Mientras tanto, hasta la tarde de este martes, cerca de las 15.30 horas, no se había dado el cambio de director, y las autoridades penitenciarias mantenían con hermetismo la ceremonia del cambio de mandos. Para TVS Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras, Valencia.